Saludos queridos y amables suscriptores. Así reaccionó Ivone Montero ante la muerte de Fabio Melanito, su ex esposo. El espectáculo latino continúa conmocionado ante la violante muerte de Fabio Melanito, ex integrante de la agrupación UF. Según se pudo conocer en declaraciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a medios como CNN, el joven de 32 años fue atacado a balazos en la colonia Narvarte, Ciudad de México, mientras la víctima circulaba en compañía de su pareja a bordo de una motocicleta, cuando una persona se acercó, le disparó y se dio a la fuga. Los primeros en reaccionar a la tragedia fueron sus compañeros de grupo, con quien algunos de ellos Fabio planeaba el regreso de UF. Ivone se enteró del fallecimiento de su ex esposo por medio de una llamada telefónica de la periodista María Luisa Valdés Doria. No me digas eso. ¿En dónde? Murió, en Zacatecas. ¿Cómo y cómo fue? ¿Qué pasó? Dijo con sorpresa la actriz, según lo indicó la periodista en el programa Bailadísimo. Más tarde, Ivone dedicó unas sentidas palabras en Twitter. Solo agradecerte lo mejor de mi vida, ella siempre ha sabido de ti, empezarás a conocer el hermoso angélito que es, Dios te guarde Fabio. El divorcio de ambos estuvo lleno de controversia luego de que la actriz declarara que él le fue infiel con una amiga que hasta estuvo de invitada en su boda. Indicó además en una entrevista con el programa en compañía de que el cantante dudó de la paternidad de su hija Antonella, al decirle que posiblemente se haya embarazado mientras participó en el reality La Isla. Los comentarios están abiertos suscríbete para más noticias.